Es verdad que tampoco es un producto como un chocolate, un bollicao, un croissant. Quiero decir que es un producto que se sabe ya lo que es. No hay nada que descubrir. Es un tema de ocio. No es un producto tanto de consumo puntual, sino que está asociado mucho a los niños. Ahí te vas al kiosco a comprártelo, tal, no sé qué. También el tema, obviamente, que vaya dirigido a un público infantil es muy polémico y eso es también uno de los peligros que creo que puede tener el tema. Pero es verdad que casi todo el mundo tiene la conciencia de que no es el típico producto que te pueda engañar con el etiquetado o hacer ahí un poco una vuelta de tuerca. La típica galleta digestive que en realidad son peores que... Claro, productos que ves al lado del pan o de tal en el supermercado. Esto ya se sabe lo que es. Es muy sincero en ese sentido. Sí es verdad que es muy sincero. Y por ahí no se le puede poner pega. Pero ya te digo, yo creo que al final... Pues, hombre, supongo que habría que hacer una serie de estudios para comprobar qué efectos pueden tener y tal. El problema es que no se pueden hacer porque no se pueden hacer estudios en el que tú le de a la gente algo que presumiblemente es nocivo para su salud, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que se puede hacer incidencia, ¿no? De cierta... Claro, hombre, del producto concreto como tal entiendo que habrá, no sé los estudios que habrá, pero sí que hay de los ingredientes como el azúcar y como, digamos, al final también valorar el alimento como que tampoco tiene nutrientes, digamos, de interés. Es que no tiene realmente ninguno. Vamos a enganchar con eso. En un 80% son azúcares. O en un 90% es una... Por eso no hay tampoco mucho que rascarle. Pero vamos a enganchar con eso porque a mí me interesa mucho que este podcast sea un lugar de aprendizaje. Un lugar donde la gente salga de aquí culta, nutrida. Aunque, bueno, teniendo en cuenta el producto que es... Nutrida quizás no es la mejor palabra, pero yo te quería preguntar, Jorge Alcantú, ¿cómo es el proceso habitual de elaboración de golosinas? No te voy a pedir aquí que me hagas un diagrama de flujo mental, que esto no es tampoco la asignatura de Fulgencio, pero... O sí. Pero así, más o menos a grosso modo, para que todo el mundo entienda, si tu hermana pequeña te pregunta, oye, ¿en qué trabajas, hermano mío? ¿Cómo se hacen las golosinas estas que tú haces, los caramelos, estas fantasías azucaradas? ¿Cómo se hace un proceso habitual? Aquí es la hora de la verdad. Es donde se ve si trabajo o tiene el Facebook todo el día. A ver, básicamente consiste en hacer una masa, ¿no? ¿La masa con qué se hace? Pues con azúcar. Con diferentes tipos de azúcar. Se le echa azúcar directamente refinada, ¿no? De una tolva, de una saca. Se le echa jarabe de glucosa también en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque si solo le echara azúcar, pues la textura sería cristalina, ¿no? Le echan la glucosa para evitar que se cristalicen los azúcares, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros fabricamos, mi empresa fabrica, que es básicamente caramelo de goma, es azúcar 100% en diferentes formas, gelificantes, que pueden ser almidón, que ahí tiene gelificantes de origen vegetal, pectinas, que también son de origen vegetal, o luego ya gelatina de vaca o de cerdo en estos casos, ¿no? También se pueden hacer mezclas con todos estos diferentes gelificantes para conseguir texturas diferentes y tal. Y luego, una vez que tienes tú esa masa, lo que se le hace es someterla a una cocción para evitar cualquier tipo de riesgo microbiológico. Una cocción a 120 grados. Como puedes comprender ahí, nutrientes no quedan. Si luego hubiera en algún momento, no han quedado, ¿no? Y entonces lo cueces a 120 grados y le echan los aditivos. Los aditivos, básicamente colorantes, ácidos para bajar el pH y ya pues todo lo que... Aromas, porque al final son productos que saben algo porque llevan simplemente un aroma y un color pues echado de manera artificial, ¿no? Aunque el colorante provenga de una fuente natural. Tema aditivo que es muy polémico. De hecho, cuando has dicho ácidos, habrá gente aquí echándose las manos a la cabeza, ¿no? Ácido cítrico, ¿eh? Te refiero a antioxidantes y demás, ¿no? Sí, no, ácido cítrico con simplemente una función antioxidante, efectivamente. Que sulfúrico no lleva a la cosa. Para nada. Lo de los aditivos es un melón, ¿eh? Porque últimamente se critican mucho también. Es uno de los temas que yo también trato, tengo más contenido y más cosas que todo el mundo siempre pregunta, pero que yo creo que queda muy claro. ¿Qué opinas tú de los aditivos? Háblame tú también un poco. Hombre, esto es charla. Tú que me puedes preguntar lo que quieras. Pero antes de eso, que ahora te lo diré, el tema de... Que quede claro que la colosina, el problema no son los aditivos. Ese 80, ese 90% de azúcar que tú has comentado antes, ¿no? Por supuesto. Bueno, el tema aditivo es que yo creo que no debería ser ni opinión. Bueno, o sea, es algo contrastado científicamente que las cantidades, o aunque tú ahora te preguntarás, a lo mejor tienes una opinión contraria. Y también por el tema de trabajar con Estados Unidos. Y lo que me has comentado, ahí puede ser que tu percepción cambie. Porque es verdad que algunos aditivos que a lo mejor aquí en la Unión Europea están prohibidos o muy regulados, ahí se permiten. Sobre todo, ¿no? El tema de colaborantes artificiales y demás. Además, mi punto de vista, tenéis contenidos aquí, aprocho para mirar a la cámara. Rompo la cuarta pared, o la quinta, no sé cuántas paredes. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, pues esta es la quinta pared. Creo que cuatro, sí. O como se diga en el cine. Pero bueno, que tenéis contenidos, también hay podcasts específicos sobre aditivos y vídeos en YouTube, que por ahí os enlazaréis y podéis buscar. Pero básicamente que las cantidades añadidas, al menos aquí en la Unión Europea, son, decimos que son productos, son sustancias seguras. Ahora, una cosa es que sean necesarias o no. Un colorante, un glutamato monóxico que potencia el sabor, un edulcorante, que puede ser el tipo de aditivo predominante quizás en ese tipo de productos, pues son al final cosas para maquillar. Entonces la utilidad hay que plantearse hasta qué punto son útiles. Otra cosa es que un aditivo que se va a proteger frente a intoxicaciones alimentarias. Entonces ese es un poco el matiz. Ese es realmente el problema, ¿no? Que yo creo que nadie que haya tenido una mínima formación va a salir en contra de los conservantes o de los antioxidantes. Bueno, hablaremos sobre el real fooding al terminar este podcast, porque todo el mundo es un tema que quiere saber tu opinión. A raíz de una reciente salida, no sé si estás muy puesto en redes o no, de estos temas. La crema de cacao. Correcto, sí que te has puesto, sí. Vale, estoy a tope. Ahora hablaremos de eso, si quieres, luego al final, por no mezclar. Pero bueno, es un tema que hay gente que sí que tiene formación y que debería tener un poquito más de visión con estas cosas. Que ahora sí a los aditivos las lleva a cañar. Sí, bueno, yo mismo en la empresa donde trabajo tengo compañeros químicos. Que van ahí, ¿no? Esto lleva aditivos. ¿Eres tío? ¿En serio? Sí, sí, claro. ¿En serio? Bueno, eso es que es otro problema grave que tendremos que tratar. Lo que pasa es que ya es para filosofar, ¿no? Pero la gente con formación... Filosofar. La gente con formación la utiliza en su día a día. Hablaremos de eso. ¿Hay algún terrata en esto también en tu empresa, Jorge? Pues seguramente. Seguramente. Si te pones por estadística, debe haber de todo. Pero sí, vamos, los aditivos no son peligrosos, por supuesto. Las cantidades que los estudios dicen que tienen que usarse. Pero sí es verdad que te hace pensar la utilidad de echarle un colorante, ¿no? Por ejemplo, la tartracina. Te lo preguntan, ¿no? Si aquí... O sea, quiero decir, ¿a qué nivel debería regularse el tema de los aditivos? Porque no tiene ningún sentido que un colorante que no se puede echar en Europa sí se puede echar en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, si es malo para los europeos, ¿por qué no va a ser malo para los estadounidenses? Claro. Hay entre temas burocráticos y de estudio y que la Unión Europea va de una forma, con un tema EFSA, y allí pues la FDA irá de otra forma. La diferencia, ¿no? De los comités científicos, ¿no? De quién hacer los estudios y tal. Por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha parecido muy polémica, ¿no? Nosotros utilizamos... Los colorantes que utilizamos, los que están prohibidos en Europa, es porque son susceptibles de provocar hiperactividad infantil. Son colorantes azoicos, ¿no? Sí, azoicos. Aquí aún así también se permiten algunos, me parece. Sí, pero la cantidad es diferente. Ah, la cantidad... Y deben añadir el de mitad este de no sé qué... Posibles efectos... Produce actividad... Efectivamente, tienes que añadir la coletilla, ¿no? De que puede tener efectos sobre la hiperactividad infantil. Y claro, echa eso en gominolas. ¿Quién crees que se come la gominola? Son niños, ¿no? No tiene mucho... No tiene ninguna lógica, ¿no? Y luego, aparte de eso, que hay unas cantidades aquí, otras cantidades ahí. Sí que creo que debería intentar unificar esos criterios, ¿no? Y luego, pues también, someter quizás más revisiones, aunque se someten a muchas, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo el acesulfameca, si lo tengo ahí enfilado, ¿no? Es un aditivo, ¿no? Es un edulcorante. Es un edulcorante. Que es de los que yo catalogo como chungos, ¿no? Pero tiene, vamos, tiene su estudio, ¿no? Y a las cantidades que se utiliza es seguro. Pero sí que sale la polémica, ¿no? De que ciertas dosis, pues, tienen sus efectos cancerígenos y tal. Y sí que creo que, pues, que mientras estén sometidos a revisión permanente, que como están, realmente, no hay problema, ¿no? Sí, aquí yo al menos la parte que sé, obviamente, de, bueno, de lo que sabemos a nivel de Unión Europea y demás, el tema de las revaluaciones constantes y demás, obviamente, en Estados Unidos no sé cómo irá el tema, pero entiendo que también, a pesar de que sean otros criterios, sí que tendrán sus programas de revaluación y que va saliendo la evidencia y van actualizando las dosis, el tema de la guida, la idea, que no sé si ahí es el mismo parámetro, ¿no? Pero seguramente, pues, se tendrá más o menos en cuenta. La verdad que no sé si la idea es solo de la Unión Europea, pero bueno. En cualquier caso, es interesante ese punto de vista porque, claro, tú trabajas día a día con las dos cosas, con los dos frentes, ¿no?